Arda Guler, titular, y Dani Ceballos, una opción. ¡Arrancamos! Aún no vemos esa asociación entre estos dos jugadores. ¿Usted cree que eso va a llevar mucho más tiempo? ¿Cuánto tiempo crees que va a haber para que se asocien mejor? Para mí se están asociando bien. El problema de marcar o no, esto es un pequeño detalle, que es importante obviamente para un delantero, pero creo que el trabajo ofensivo, obviamente se puede jugar mejor, se puede jugar más rápido, se puede tener más movilidad, pero el trabajo defensivo en estos partidos no ha sido un problema porque hemos marcado goles en todos los partidos. Creo que esto va a mejorar en los próximos partidos. El problema no está ahí. Obviamente con el tiempo se van a asociar mejor, no solo Vinicius con Mbappé, sino también Vinicius con Mbappé, con los medios. Se adaptarán mejor, pero ofensivamente no vamos a tener problema. Nunca lo hemos tenido en estos años y nunca lo vamos a tener. Por cierto, no lo vamos a tener este año cuando tenemos los mejores del mundo. Pues ahí escuchamos a Carlo Ancelotti hablando tanto de Vinicius como de Kylian Mbappé. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno, enseguida vamos con los nombres propios. Arda Guler, donde vamos a ir con la confirmación. Ahora mismo os lo comentamos al respecto de su disposición de cara al partido ante el Betis. Y también hablando de un ex-Bético que ha sonado para el Betis como Dani Ceballos, vamos a analizar su situación. Y también una alternativa real que tiene Carlo Ancelotti en el centro del campo de vida útil. Pero hay muchos temas, insisto, quédate en este vídeo porque hay mucho que comentar. Y analizando este último que ha comentado Ancelotti respecto a Vinicius y Mbappé, pues lógicamente no tienen que ir mejorando. Tanto Vinicius como Mbappé a nivel de asociación, a nivel de conexiones, de conectividad futbolística. Yo creo, a diferencia de Ancelotti, que todavía no se están asociando bien. De hecho, el volumen de pases entre ellos no ha mejorado en ninguno de los sentidos, ni por cantidad ni por calidad. Pero sí que tengo la confianza como madridista de que esto va a ir progresando, va a ir mejorando. E iremos viendo una mejor versión a nivel de complementar los movimientos sin balón, con balón, las paredes, el juego, todo eso. Yo tengo bastante claro que se va a perfilar. Hay gente que ya directamente en esta jornada o en este tiempo ya de temporada que acaba de empezar ya tirada la toalla. Respecto a Vinicius y Mbappé, pues yo sinceramente a estas alturas, 31 de agosto, de momento, llamadme loco, no voy a tirar la toalla en ese aspecto con este binomio. También ya se ha sorteado, bueno, particular, ¿no? El sorteo de la Champions, que el calendario se haya hecho el sábado. Bueno, ahí lo tenéis en imagen, gente. El primer partido que va a jugar el Real Madrid va a ser frente al Stuttgart, en casa, frente al conjunto alemán. Un calendario que prosigue también con el Lille, en tierras francesas, el 2 de octubre, el 22, frente al Borussia Dortmund en casa. Después iremos a San Siro, frente al Milan, el 5 de noviembre. El 27 de noviembre nos vamos, en este caso, a Anfield, 27 de noviembre, 10 de diciembre. Atalanta, también fuera de casa, en casa, frente al Salzburgo, el 22 de enero. Y el 29 cerraremos esta fase de frente al Brest, también jugando en tierras francesas. Bueno, ese es el calendario de esta nueva Champions. Si queréis darme vuestra opinión al respecto de este nuevo formato, a mí, desde luego, hay cosas que no me terminan de cuadrar demasiado. Hablando del 11, donde os he dicho lo de Arda Guller, ahí os dejo el 11 que pienso que va a sacar Ancelotti. También quiero que tú, como madridista, me dejes tu 11 o el 11 que piensas que Carleto va a sacar frente al Betis, en un partido que el Real Madrid sí o sí tiene que ganar antes del parón. Sí o sí tiene que ganar. Os pongo a Arda Guller dentro de ese posicionamiento. A mí me gustaría que, a diferencia de otros partidos, sea más centrocampista. A veces le he visto excesivamente adelantado, incluso pegado o cerca de Mbappé. A mí me gusta verle más con el juego de cara, un poco módulo medular, mediocampista. Es ahí donde quiero verle. Si le vemos de titular, que tal y como dice Relevos lo que va a pasar, pues esperemos verle ahí. Rodrigo yo creo que va a volver a la titularidad, Carvajal también y un 11, digamos, pues bastante reconocible, donde la pareja Chouameni-Valverde, aparte de la pareja Vinicius-Mbappé, también esta pareja Chouameni-Valverde, desde luego tiene bastante que mejorar. Ya hablaremos cuando se recupere en Belinga y Camavinga, que creo que va a ser una de las llaves de mejor ambos jugadores en muchos aspectos dentro del centro del campo. Tal y como decíamos, ahí lo tenéis. De nuevo Arda Guller, titular frente al Betis, informan los compañeros, los periodistas de relevo, donde también además comentan que el Real Madrid, por parte de este Info de Relevo, creen que Arda Guller tiene potencial para convertirse en un centrocampista de élite, creando jugadas desde posiciones más profundas, en lugar de permanecer siempre cerca del área. Esto estaría en la línea de lo que yo os acabo de comentar, evidentemente Arda necesita encontrar pasillos muy de cara para filtrar esos pases, como por ejemplo el que filtró a Kylian Mbappé en esa jugada donde el francés estuvo tan cerca de marcar gol, pues ese es el perfil de situaciones que tiene que atajar, que crear, que solventar el futbolista otomano. También os dejo en este caso esta imagen, análisis, envía tuit de Álvaro NCG, colaborador también, entre otras cosas, de Collins, donde habla de, pues de alguna manera, la integración en la titularidad de Arda Guller, que posicionalmente define muy bien también las fases defensivas creativas del jugador y cómo todo eso tiene que cohesionar de alguna manera, donde por cierto, me hace, pues en este caso, gracia y además me gusta que alguien que entiende tanto de fútbol como Álvaro, pues hable también en esa analogía comparativa con Martin Odegaard, ¿no? En este canal, hace mucho tiempo, os hicimos esa teoría evolutiva de Arda Guller convirtiéndose en un Martin Odegaard en modo Arsenal. Veremos en qué termina todo esto. Y ahora, pues después de lo de Arda Guller, también vamos a hablar de lo de Dani Ceballos, ¿no? Evidentemente, porque Arda Guller tiene que ser ese elemento de crecimiento a la hora de la creación de juego, de conectar líneas, de hacer todo que se una más, y bueno, creo que es una temporada en la cual Carlo Ancelotti va a tener que tirar de muchos recursos en el centro del campo, porque en este canal también tenemos la teoría de que en un momento determinado Ancelotti se va a acomodar a jugar con cuatro mediocampistas, donde la víctima, entre comillas, de todo esto va a ser Rodrigo, siempre y cuando jugar con tres atacantes no le funcione a nivel de resultados, insisto, Ancelotti va a tener que ordenarse de una manera y con cuatro mediocampistas le es más fácil, pues, oye, está Modric, está Arda, que puede hacer eso, Bellingham, Valverde, Chouameni, Camavinga, tal, y Dani Ceballos. Dani Ceballos, además en rueda de prensa lo ha comentado Ancelotti, es un jugador útil para él, pues quizá Dani Ceballos pueda ser un elemento secundario de rotación potable para cierto perfil de partidos, porque queramos o no, nos guste más, nos guste menos, nos haya convencido más o menos, Ceballos es un mediocampista distinto a Camavinga, Bellingham, Chouameni, Valverde, etc. Es un jugador diferente y ya esa diferencia le hace ser un jugador útil dentro de una plantilla que tiene que ser profunda, como la del Real Madrid. Y Ceballos, que al final le tenemos en contrato hasta 2027, creo que sin haber salido finalmente, Ancelotti está en la obligación de optimizar los recursos de la mejor manera. Y eso es aplicable para Arda Guller, que tiene que ser un jugador muy importante este año, obviamente, por supuesto, más que Ceballos, pero eso no quiere decir que Ceballos no pueda tener dentro de su orden y sus calidades importancia dentro del Real Madrid. Y creo que se le puede sacar jugo, sobre todo en partidos donde hay que encontrar pasillos centrales en forma de pase. Ceballos es un jugador con cierta capacidad asociativa, cierta capacidad creativa, es un jugador que une a los futbolistas en torno a él y eso hace que haya continuidad, que es algo que el Madrid a veces no tiene, ni por asomo cerca de tener continuidad. Este año lo hemos visto en este inicio de temporada. O sea que, en ese sentido, Ceballos, vida útil, opción para Ancelotti, que debe sacar productividad de todos los jugadores que tienen plantilla, incluido el jugador utrerano. En fin, chicos, vamos a ver qué Real Madrid nos encontramos antes de finalizar este primer espacio de temporada, antes del parón de selecciones, última parada ante el Betis en el Bernabéu. De obligado cumplimiento no nos podemos alejar más del Barça. Este vídeo lo estoy haciendo mientras el Barça juega. Si no gana, ojalá, pero lo normal es que haya ganado el partido. Sea como sea de un modo u otro, pincho en el Barça el Madrid. Tiene que ganar sí o sí su partido ante el Betis. Arda Guller titular. Gran noticia. Esperemos que se cumpla. En este proceso, y sobre todo, sin haber estado Kamavingan y Bellingan en estos partidos últimos, es más importante o debería serlo la figura de Arda Guller. Modric, además, yo creo que estuvo muy flojo ante la Unión Deportiva Las Palmas y no dio un paso al frente en este partido, por lo que lo de Arda puede tener sentido que sea muy titular y debería serlo. Por supuesto, el tema que ha comentado Carlo Ancelotti de Mbappé y Vinicius, que es algo que se va integrando, como comenta el míster, bien, pero se tiene que integrar muchísimo mejor. Y eso solo lo tienes con trabajo, espacio, jornada tras jornada y tiempo, bastante tiempo. Confío en que vaya a ser así, pero se requiere voluntad y trabajo por todas las partes. Por Mbappé, por Vinicius y por Ancelotti. Que todo eso cohabite de manera positiva. Y yo soy optimista de cara a que Vinicius y Mbappé todo eso cohabite de manera óptima y nos dé muchísimas alegrías. En este vídeo no os voy a hablar ni de Tim Mbappé, ni de Tim Vinicius, ni de lo que comenta la prensa, que a mí lo que me importa es el equipo, que el Real Madrid gane, que trabajemos en una misma línea, simple y llanamente. Entiendo que hay cuestiones que hay que trazar a nivel periodístico, pero este es un vídeo analítico a nivel de actualidad, comento lo deportivo. Yo lo único que espero es que haya buen rollo, buen ambiente. Es lo que quiero pensar. Lo que ha habido hasta ahora en el Real Madrid estas últimas temporadas es esto. Y a día de hoy tampoco tengo elementos tangibles, claros, ni muchísimo menos, para pensar que hay problemas de química de vestuario, grandes problemas de ego. Egos va a haber, porque siempre lo he sabido. Pero a día de hoy, 31 de agosto, no tengo la percepción de que el vestuario del Real Madrid esté roto, de que haya distintas cuestiones en forma de mensajes, tal. A día de hoy, no. Pero, evidentemente, tampoco podemos decir que esto no pueda ocurrir. Es simplemente la sensación que tengo. Dame tu opinión, déjame tu comentario al respecto de todo esto y nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao.